Que venga, ni hablar De un beso De nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Es una canción preciosa Te quiero ver en el querer, un solo señor En la dulce sensación de un beso mordeloso Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros de Dios Amorcito corazón Verás mi amor Amorcito corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no hay otro culto laico, digamos, parecido a ese. O sea, tú dirías Jorge Negrete es otro... Sí, efectivamente es otro ídolo, pero no tiene esa dimensión que alcanzó Pedro Infante. Entonces hay cosas que no se discuten, ¿no? Exactamente. Sí, un ídolo es indiscutible. Este programa está dedicado justamente, como dice Fabricio, a los ídolos, a los ídolos del deporte mexicano, pero Pedro Infante es indiscutible y seguramente el máximo ídolo mexicano. No hay forma de discutirlo. Y bueno, cuando en Chapultepec necesitan levantar el reyctín, siguen utilizando a Pedro Infante para los domingos y para los sábados. Y bueno, antes de platicar sobre este programa, los invitamos a que participen con nosotros a través de los siguientes teléfonos, 53 36 26 79, 54 84 56 88, y si lo hacen del interior de la República Mexicana, 0800 002 22 22. Los correos electrónicos y las direcciones a través de la Internet para que se puedan comunicar con nosotros aparecen en sus pantallas. Y pues bueno, vamos a darle, vamos a darle un tema que seguramente a ustedes que nos están viendo, a ustedes que nos están escuchando, les va a faltar un personaje en su antología. Siempre, ¿no? Las antologías sirven para, ¿qué te faltó? Exacto. ¿Cuál es el que te falta? No, es que fulano de tal tenía que estar o fulano de tal no tenía que estar. Pero por eso es una antología, no un diccionario. Exactamente. Y no hay nada más caprichoso que la televisión y el equipo que hace Lúdense, el productor, el equipo de trabajo. No hay nada más caprichoso. No hay cómo son caprichosos, juntas interminables para poner, para quitar. Si yo les contara, algún día se tendrán que grabar si determinado personaje era o no era ídolo, de entrada. Y después, ¿cuáles eran los criterios que íbamos a utilizar para decir quiénes eran ídolos, quiénes no? Entonces, era interminable la discusión, interminable. Sí, lo que pasa con los ídolos, digamos. Yo pensé que ibas a decir que con el equipo editorial de Lúdense. Lo que pasa con el equipo de Lúdense. No, lo que pasa con los ídolos es que son una forma, digamos, en general, esto va a sonar un poco pedante de mi parte, pero son una forma de suprimir lo arbitrario, digamos. Ándale. Es decir, hay una lista, uno tiene unos criterios, se hace eso, y ellos mismos encarnan una supresión de la arbitrariedad, que es no pasaron las cosas nada más porque sí, no cualquiera puede ser un ídolo. Entonces, poniendo otra vez otro ejemplo, por ejemplo, María Félix. Bueno, pues María Félix es un ídolo precisamente porque elimina la arbitrariedad. Es decir, en su propia vida, ella va copiando de las películas y se va apropiando de los personajes. Entonces, de Doña Bárbara agarra el nombre. De la cucaracha. De la cucaracha agarra la bebida. No, no es cierto. El templi. Pero sí, digamos, la cosa mexicana, la agarra de Tizoc, y se empieza a disfrazar y empieza a crear a un personaje que Jean Cocteau, cuando la conoció, le dijo, usted no es María Félix, usted es una loca que se cree María Félix. Y tenía toda la razón porque era un personaje que se había construido para eliminar la arbitrariedad y todos podernos identificar o depositar en ella alguna ilusión. Tú vienes del taller de literatura de Julio Patán, ¿verdad? ¿Te parece bien? Vamos a ver este, digamos, preámbulo sobre lo que significan los ídolos para nosotros. Como en la respuesta que di por no puedo dar a la esfinge, existen tres edades en la eterna vida de las competencias. Primero están los dioses. Para ellos la única ordalía es el rapto. Raptar es una forma de mostrar la supremacía sin reglas ni juegos establecidos. El rapto es súbito y arbitrario. Entre dioses la competencia es inútil y por ello siempre han jugado con los mortales. Somos sus fichas, sus peones. Luego está la edad de los héroes, hombres extraordinarios que luchaban contra seres lejanos y fantásticos. Un héroe sale, vence y nunca vuelve, porque volver es convertirse en un hombre común. Solo regresan los vencidos. Pero los héroes compiten muy a pesar de sí mismos. Son la necesidad y la voluntad de los otros aquello que los compela. Todo héroe es una víctima encubierta. Compite para salvar a los demás. Finalmente la edad actual es la de los hombres. Ya no hay duelos con minotauros ni esfinges. Afuera no hay a quien vencer. La lucha es con uno mismo. Y la recompensa no es otra que el saberse hombres. Competidores en un juego donde la apuesta a la que no pueden acceder ni los dioses ni los héroes es la propia existencia. Pero a cambio se le otorga un reconocimiento no menos indeleble que ser un héroe o un dios. Tan inexplicable y espontáneo como un rapto. Tan violento como la muerte de un ser que nunca existió. Convertirse en un ídolo. El ídolo es un estado de decepción cuya fuerza es la multitud y cuya meta se cumple al vencer sobre sí mismo. Un ídolo puede llegar a perder, desde luego, pero incluso su fracaso es resplandeciente. Una duda ardiendo en el corazón de quien lo adora. Y cuando gana, remonta a nuestro íntimo luto de no ser sino simplemente hombres. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Daniel Rodríguez Barrón sobre lo que significa el ídolo, esta herencia de los héroes, de los dioses y el ídolo viene a ser justamente este complemento en la vida cotidiana. Volvemos con un hecho insólito en Ludens. Vamos a hablar contra todo. Nos ha ido durísimo por el asunto de los toros. No vamos a hablar de toros, vamos a hablar de las figuras del toreo, de los ídolos del toreo cuando regresemos aquí a Ludens Bicentenario. Bueno, vamos a seguir con el tema de los ídolos en el deporte mexicano y vamos a hablar de los toros. Te ha causado mucha bronca a ti el tema de los toros en lo particular, si es o no es deporte, si es o no una fiesta vigente para el siglo XX. Sí, digo, yo he participado en las discusiones de principios de los 90 cuando empezó esta polémica y ya en los argumentos más bajos, yo ya diciendo es que el toro de Lidia no serviría para nada si no fuera para el toreo, en fin. Pero culturalmente, digamos, la fiesta, digamos, también retrata un mundo, un México, que tenía que ver con, eran pilotos, todo el mundo era piloto. Ingeniero, doctor y abogado. Todo el mundo iba a la UNAM y todo el mundo iba a la plaza de toros, ¿no? Solían decir cuando María Félix llegaba con Agustín Lara a la plaza de toros México, le decían María, María, suelta el paraguas. Bueno, vamos a ver esta nota dedicada a los ídolos del deporte mexicano, especialmente sobre el asunto de los toros, las grandes figuras del toreo. Desde la barrera de la historia puede verse que México se vistió de luces durante por lo menos cinco décadas. Aunque su categoría es distinta, los héroes taurinos formaron parte de la épica deportiva como si se tratara de púgiles o peloteros. Pero la primera figura internacional del toreo en México es Rodolfo Gaón, que desde 1908 que se fue a España hasta 1925 que se retiró, fue un hombre que peleó con las grandes figuras de todo el mundo, de España, de México y de cualquier otro país. Yo creo que ahí es cuando posiblemente empiezan los toreros a convertirse en personajes muy admirados por el pueblo de México. Y ahí fue donde empezó quizá en los primeros años del siglo XX a surgir ya una serie de corridas más organizadas en el toreo de la Condesa y donde empieza a haber ya una respuesta del público mayor, se empiezan a llenar las plazas, los presidentes de la República se interesan por las corridas de toros. Y yo diría que puede ser que ahí a principios del siglo pasado empieza ya un lanzamiento más en forma de la fiesta de toros. Rica en su mitología y léxico, en la historia de la tauromaquia hay figuras y hay ídolos. El primero de estos enardecía a las multitudes no por su incuestionable valor, sino por todo lo contrario. Silberio sentía mucho miedo, el máximo ídolo del toreo mexicano, sentía mucho miedo y el público se identificaba con él y con sus miedos y sufría con él y gozaba con él, como que se veía muy reflejado el pueblo mexicano en la forma de ser de este hombre en particular, de Silberio Pérez. Y como el ruedo es una forma del teatro, también ahí hubo caracterizaciones dramáticas. El público le perdonaba sus fracasos, no es tanto que tuviera unos rasgos oscuros muy claros, como si los tenía Capetillo, porque Manuel sí era muy bronco, era un hombre muy arrancado, era un hombre difícil, temperamental, intenso y quizá los defectos de Capetillo estaban más a la vista que los de Silberio, porque Silberio los sabía disfrazar o tal vez opacar por una personalidad bondadosa y carismática y suave en el trato. Y Manuel Capetillo quizá los hacía más evidentes por su condición de hombre bronco. En 1936, los vientos bélicos que soplaban en España obligaron que nuestro país produjera sus propios matadores y sus propios toros, pues se había roto un viejo convenio taurino. Y México tiene por primera vez en su historia que hacer una temporada con toreros y toros mexicanos exclusivamente. Y ahí ya estaban Garza, Armilla, Silberio, El Soldado, Solórzano, Procuna, etc. Esa época del 36 al 49 es lo mejor que ha tenido México en su historia, con grandes figuras, con grandes ganaderías. Luego vendría una época muy brillante y muy esplendorosa, pero que ya anunciaba lo que vendría después. Un paulatino abandono de los ruedos y la desaparición de los lugares donde se enseñaban los secretos de este arte. Y después viene lo que yo llamo la época de plata del toreo en México, que son Manolo Martínez, Eloy Cavazos y Curro de Vero. Esos tres toreros llenaron 20 años de historia como figuras del primer nivel mundial. El público suele perdonarle todo a sus ídolos, incluso que no mueran en el ruedo. Algunos matadores, como David Silvetti, prefirieron el balazo en la sien antes que la muerte natural. Y otros, como Manolete, citaron su destino en la arena color sangre para entrar en la leyenda de los inmortales. Y me parece que vino a ser la muerte ideal, entre comillas, para un hombre con esa profundidad, con esa personalidad arrolladora, con ese misticismo y con ese misterio con el que cautivó un toreo serio, quieto, majestuoso, con el que capturó la admiración de todo el público que lo vio tanto en México como en España y en otros países. Ahora quedan los ecos de la muchedumbre, la muleta y el capote empolvados en un callejón de la Plaza México. Los recuerdos fugaces de las voces de Pepe Alameda o Paco Malgesto. Y uno que otro romántico que todavía se emociona con verónicas, banderillas y espadas. A pesar del olvido, el ídolo del ruedo sigue apareciéndose de vez en cuando. Bueno, muchas gracias a Karina y a Marisol, televidentes que nos dijeron que no nos metiéramos al mundo de los toros. La verdad es que lo hicimos para provocar un poco a Tlatoani, que no le gustan en absoluto, le provocan un poco de horror. Entonces, para... Bueno, los cuernos a todos le provocan un poco de horror, ¿no? No seas mal. Yo me estaba refiriendo realmente a la plaza. Ahí viene, ¿eh? Sí, ya sé, ya lo vi por ahí, ahí está. Se lo va a su esposa. Qué malo, te viste. Oye, no, pero hablando de eso, digamos que ahí está el tema, digamos, cultural de los toros, ¿no? Fue un asunto que empezó como un asunto religioso, un asunto mitológico, y que a lo largo de los años tuvo una cúspida en México, que efectivamente es Silvetti, Procuna, etcétera, y que después bajó muchísimo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, se habla de la raza descastada de los toros mexicanos. Sí, yo creo que no pesan ni 120 kilos de esos toros, Sí, claro, se entendía mucho asunto de la trampa y todo. Y también los malos manejos que hubo durante muchos años en la plaza de toros México por este señor Herrerías, ¿no? Que era muy susceptible a la crítica. Por cierto, bueno, del ruedo nos saltamos a este mundo imaginario, que es el del cuadrilátero, y por supuesto, del ave de las tempestades, saltamos al santo y a Blue Demon. Cuando se piensa en la lucha libre en México, ¿cuáles son los luchadores que le vienen a la mente? Leyendas del ring son René Guajardo, el Cabernario Galindo o Gori Guerrero. Pero parece que los ídolos de la lucha libre, más que grandes atletas, son carismáticos y poseedores de una incógnita cubierta por la sencillez de una máscara bella. Una sería el santo, como leyenda máxima, la dos sería Blue Demon, la tres, Huracán Ramírez, el cuarto, mil máscaras, y el quinto, el solitario. Son gente que dejó todo en el ring y que siguió conservando su incógnita y son conocidos internacionalmente. Comencemos con un luchador que seguramente recordará de las películas. Huracán Ramírez fue creado para la pantalla de plata. Ya se había estrenado la cinta La Bestia Magnífica y fue tal el éxito que querían repetirlo con otro personaje. José Lito Rodríguez me habló para doblar a David Silva en unas luchas que iba a hacer y que la película se iba a llamar Huracán López. Yo dije, ¿cómo López? Si tenemos a Tarzán López. Me dijo, no, es que era un nombre así de pueblo. Entonces dijimos varios nombres, ¿no? Y no sé quién dijo Ramírez. Mira, la del Huracán Ramírez. Otro ídolo del ring fue el inconfundible Blue Demon, quien debutó el 31 de marzo de 1948 en Nuevo Laredo, Texas, pero fue hasta 1952 cuando tuvo su oportunidad en luchas estelares. Sigue conociéndose a Blue Demon, a pesar de que ya falleció, a pesar de que los niños ahorita nunca lo vieron luchar, conocen a Blue Demon. ¿Quién sabe qué tiene? Pero es la que se vende más. Incluso se ve más en Europa. Es un rudazo. O sea, es tremendo cómo los ídolos y los íconos después se convierten de rudo a técnicos. La historia de Blue Demon se entrelaza con la de, tal vez, el ídolo máximo del ring en México. ¡Santo! ¡El enmascarado de plata! Rudy Guzmán debuta en el Pancracio en 1935. Sus hermanos mayores ya estaban en el negocio. Rudy, en la búsqueda de una identidad, se enmascara y es conocido como el Hombre de Rojo. Luego, en la Arena México lo bautizan como el Murciélago Segundo. En 1942, el famoso luchador, el Murciélago Velázquez, reclama el nombre y Rudy tiene que escoger un nuevo alter ego. Sus opciones fueron el espiritual, el arcángel divino y el santo. El domingo 26 de julio de 1942, en una lucha campal de ocho elementos en la Arena México, se estrenó el enmascarado de plata. El santo es más recordado que démona. Pero el santo tenía ese halo de magia, ese rapor con la gente. Pero el santo labró una imagen de respeto porque era buena persona. El santo era un tipo humano excepcional. Para mí, esa entrega del profesor y su don de gente, a nadie de la actualidad puedo yo comparar al santo. El santo a todo mundo ayudó. El 25 de septiembre de 1953, en la Arena Coliseo, se dio la revancha. Santo contra Blue Demon. Una lucha muy fuerte, muy dura. Sin embargo, Blue Demon alcanza la victoria despojándole el campeonato de peso welter mundial a el santo. Fue una de las grandes hazañas de mi padre en este deporte de la lucha libre. Pero ese superhéroe era de carne y huesos. A mí me tocó la última lucha, la última lucha del santo, con los misioneros. A él le decíamos todos por respeto, profesor. Cuando llega la tercera caída, le vuelvo a repetir lo mismo, profe, te veo mal. Pero no, él su entrega, sus cosas clásicas eran aventar un tope de la tercera cuerda al estómago del contrario. Y de ahí salía como catapulta en un tope hacia afuera del río. El profesor, hay que reconocer que él tenía problemas con su vista, él usaba unos lentes muy gruesos y todo. Pero él se aventaba en sus lances. No te preocupes, saldré avante. Ojalá, pero no te descuides un solo momento. A principios de los años 80, en el programa de televisión Contrapunto, conducido por Jacobo Saludovsky, el santo se quitó la máscara. Dijo su nombre, Rodolfo Guzmán. A los pocos días murió, pero el enmascarado de plata sigue en la memoria de todos. Y el mismo santo había dicho que el día que se quitara la máscara, ese día iba a morir. Y murió pocos días después, como dice bien Huemansin Rodríguez. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con los grandes del cuadrilátero. Pero en la versión kilo por kilo, los grandes boxeadores, los idolazos del noble arte, aquí en Luvéns. Bueno, los invitamos a que participen con nosotros aquí en Luvéns Bicentenario a través de los siguientes teléfonos. Los correos electrónicos van a aparecer justamente en sus pantallas. Y me da mucho gusto saludar a Tlatoni Carrera. ¿Cómo estás, Tlatoni? Bien, la verdad yo iba a entrar en el quinto bloque, pero después de lo que dijo Fabricio. En el tercero y me voy perdiendo, sí. Qué bueno que quedaron separados, aquí mira así como, hoy sí que como en la secundaria, ¿no? A ver. Yo detrás de Barrera para seguir. No vaya a asistir. Este, habló Gerardo Rodríguez, que qué bueno que estás en este bloque, porque en el quinto día te ves como muy de relleno. Pero no, por supuesto que no. Y no será. Jefe de información de este programa. Muchas gracias. El que eligió los ídolos impunemente, caprichosamente. Por más que te decíamos, incluya este, incluya al otro, tú no. Yo decía, no, no, no. Los que son, nada más. A ver, Tlatoni, platícanos del boxeo. Yo creo que es el deporte que más ídolos ofrece en México, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Supondría que debe haber unos cinco o seis, ¿no? Sí, y yo creo que tiene muchas cosas que ver. La primera es que sí es el deporte donde más resultados hemos tenido. 110 campeones mundiales, pues bueno, no lo hemos tenido más que en el fútbol, ¿no? Sí, claro. Tenemos tantos campeones mundiales, pero... Y lo que viene, lo que viene... Yo pensé que decías goles en contra. Goles en contra. En dos mundiales. En dos mundiales. Sí, 110 campeones mundiales, 12 campeones olímpicos, y esto da muchísima tela para dónde cortar, ¿no? Siempre nos imaginamos esas postales de los gimnasios, no solo llenos adentro, sino con gente afuera para ver al Toluco López, por ejemplo. Al Pajarito Moreno, que además eran los representantes del barrio, ¿no? Entonces han tenido como muchos componentes el boxeo. Ahora, al ídolo se le perdona todo. Y el boxeo confirma esa, digamos, tesis central de la selección de este programa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, y por ejemplo, veíamos que cuando el Huitlacochi Medel le gana al Toluco López, la gente le abuchea al Huitlacochi. O sea, al Toluco le perdonaban incluso la derrota, ¿no? El más antideportivo de los deportistas mexicanos. Sí, el gran ídolo. Bueno, vamos a ver este par de reportajes de Tlatón y Carrera dedicados al boxeo. El primero, justamente, a los más antiguos. Vas a pelear en el Coliseo con Nai Brooks por el Campeonato Gallo de Norteamérica. Quiero la Plaza México. No, está muy grande. Por eso quiero la Plaza México. Está muy grande. ¿Qué pasó? Se llenó. Se quedó gente afuera. Y se televisó la pelea porque no había boletos. Un ídolo es un knockout. 26 de septiembre de 1954. 55 mil personas llenan la Plaza México para ver al Ratón Macías. Muchas, muchas más lo ven por televisión, que había estrenado transmisiones el primero de septiembre de 1950. Ahí comienza la función estelar de los primeros héroes mediáticos. El ratón nació en Tepito, donde los guantes eran artículo reglamentario de viaje. Las exigencias del barrio desarrollan la guardia que lo convertirá en subcampeón panamericano. Y más tarde, en 1955, en el primer campeón mundial mexicano. Él dejaba medio espacio de gente afuera, porque ya no cabían dentro del gimnasio. Y se quedaban afuera esperando a Raúl. Paraba el tránsito. Lo querían las abuelitas, los presidentes, los de los barrios, el pueblo. A veces uno piensa que se necesita ser medio malandrón en el medio. Borrachín o pendenciero para metersele a la gente del pueblo como ídolo. Pero yo creo que no, porque Raúl Macías fue un modelo de peleador, de atleta, de persona. En 1951, todavía como amateur, el ratón elimina de los panamericanos a otro héroe popular. José Toluco López. Huérfano desde los siete años, debió granjearse la supervivencia a puño desnudo. A los 21, ya era boxeador profesional. Tuvo 99 triunfos en México, pero hasta ahí llegó su carrera. El alcohol fue un gancho al hígado que le impidió disputar el campeonato mundial contra el francés Alfonso Jalimi. Cuando el Toluco aparecía, quiero decirte que en Saltillo, Coahuila, el Toluco López fue a pelear con Héctor Agúndez. Y resulta que llegó el lunes anterior a la pelea y se les perdió. Y el Cuyo Hernández estaba verdaderamente preocupado porque decía, no está el Toluco. Y lo encontraron el jueves ahogado de borracho. Lo encuentran, medio lo arreglan, lo van a pesar y se le vuelve a perder. Y lo encuentran para la hora de la pelea y en el octavo round empieza a vomitar sangre. Y el Cuyo, verdaderamente preocupado, le dijo, José, voy a parar la pelea. Dijo, pero ¿por qué la vas a parar? Dijo, porque estás vomitando sangre. Dijo, no, es pulque de pitaya. Ese era el Toluco. El Toluco consumió su vida en 40 años. Su pelea más difícil la libró siempre debajo del ring. Lo mismo le sucedió a Ricardo Pajarito Moreno. Sus puños, que se forjaron en las minas de Zacatecas, tenían una pegada que daba miedo a los costales. Resolvió 59 de sus 60 victorias por la vía del cloroformo. La única vez que no noqueó ganó por descalificación. En 1958, después de varios llenos en la arena de Los Ángeles, California, perdió en tres asaltos el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo contra el nigeriano Hogan Kidbeisi. El Pajarito Moreno fue un hombre que se identificaba con la Sonora Santanera. Era un hombre que vivía allá en las calles de Nezahualcóyotl, que tenía amoríos con las cetairas del rumbo, que eran guapísimos, porque hay que recordar que ahí, por los rumbos de Arcos de Belén, había una zona de tolerancia de muchísimos años y era sido el pajarito en ese tipo de rumbos. A la mitad del siglo XX, muchos otros boxeadores ganan diplomas, pero no llegan a las entrañas de la gente. Vicente Saldívar, José Huitlacoche Medel y los guantes cubanos de Ultiminio Ramos. Los éxitos no siempre son una escalera al cielo donde los ídolos nunca mueren. Bueno, seguimos platicando sobre los ídolos. Ojalá nos puedan llamar. Si falta alguno, ahí es momento de agregarlo. Yo supongo que habrá alguno que a lo mejor hasta sobra, pero en este afán de enriquecer la discusión sobre el deporte de México, los ídolos son fundamentales, ¿no? Sí, y además una cosa que decía Latuani en el reportaje, que es completamente cierta, es decir, que los ídolos también se forjan como un elemento que nos identifica, digamos, ¿no? Y entonces si son genuinos o son percibidos como genuinos que vienen del barrio, que son modestos, que ayudan a la gente, como decían también en lo del santo. A pasar a las viejitas a pasar a la calle. Es la misma idea, digamos, de por qué un ídolo, por ejemplo, en la Revolución Mexicana es Zapata. O Villa. Pero Villa no tanto porque Villa tiene este carácter un poco más juguetón, más escondidizo, más huidizo, y el de una sola pieza es Zapata, ¿no? Entonces sería un poco eso también con el Toluco y con el Pajarito Moreno, ¿no? Sí, y que es muy similar a la historia del Pugas, por ejemplo, que es el representante del barrio número uno. Además, ya en una época mucho más mediática, donde, por ejemplo, veíamos al Ratón Macías, que es el máximo ídolo y era una persona ejemplo, lo cual tampoco hay fórmula del ídolo, pero el Pugas sí era el que representaba el barrio, el que representaba, ahora sí, como decía Nacho Beristain en el reportaje, el malandrón, el pendenciero, el borracho, ¿no? Sí, pensé que ibas a decir otra palabra. Sí, no, tienes toda la razón. La verdad es que con el asunto de los ídolos, mira, yo lo que creo es que si tienes un ídolo que es indiscutible y que le vas a perdonar todo, pensemos, por ejemplo, en el tema de la semana. Michael Jackson, O.J. Simpson, Carlos Monzón, son gente que han cometido incluso atentados contra la sociedad de la que tú estás hablando, Fabricio, pero que a final de cuentas la sociedad tiende a no hacerle caso o tanto caso a sus fallas como a lo que les compartió todo esto entre comillas, ¿no? Claro, porque les depositamos ilusiones, fantasías, deseos y hay, digamos, también ídolos del otro lado, digamos, hay ídolos oscuros en los que depositamos todos nuestros temores, los peligros, etcétera, ¿no? En México, por supuesto, Salinas es el gran mito negativo. Te empeñas con Salinas. Bueno, vamos a hacer la segunda parte de El boxeo por Tlatón y Carrera. Rubén Olivares tuvo una receta más popular que el gancho al hígado combinado con gancho al mentón. La llamó pollo a la púas. Consistía en hornear un pollo con los mejores vinos del mercado, después tirar el pollo y tomarse el alcohol. Ese fue uno de los méritos del púas, llevar el lenguaje popular a las noticias de ocho columnas. El púas llega al gimnasio con la seguridad del que será campeón. El 22 de agosto de 1969 lo cumple. Vence en cinco asaltos al australiano Lionel Ross por el título Mundial Gallo. En 1970, Rubén, alérgico a los gimnasios y enemigo de la báscula, pierde el campeonato mundial contra el guanajuatense Chucho Castillo. Un año después lo recupera. Es un ídolo hecho y derecho. Sale en hombros cada vez que pelea y recomienda a sus seguidores que las vayan enfriando. Ricardo Garibay, colaborador del Excélsior de Julio Scherer, decide hacer puño y letra del campeón. Escribe un libro que titula Las glorias del gran púas. Garibay descubre, dice muchas mentiras. El libro lo conozco bien. Olivares con su picardía clásica del doble sentido a la hora de hablar, tormentoso para la disciplina del gimnasio, a veces escapaba. La siguiente es una pelea de pocos rounds. En 1980, Salvador Sánchez, Sal, como abreviaban al de Santiago Tianquistengo, derrota a Daniel Coloradito López por el título Mundial Pluma. Apenas tenía 21 años y la agilidad de un oso. Un año después, destroza al puertorriqueño Wilfrido Gómez. En 1982, como en tragedia, Sal estrella su porche y deja de existir a los 23 años. La muerte contribuye al mito. Salvo que se mató y que la gente lo hizo ídolo y que le han hecho estatuas y todo, pero haciendo un análisis no muy, no tienes que rascarle mucho, haciendo un análisis no muy profundo y no yéndose por aquella cuestión de que ¡ay, se mató, pobre sitio! Yo creo que clasificando a un grupo de peleadores podría considerárselo entre los 10. Salvador Sánchez tenía una excelente imagen en el ámbito de todos nosotros, una imagen de gente decente, de gente dedicada, de buena persona, Salvador Sánchez. Él iba a escribir su historia, pero los ídolos tú no puedes decir que van a ser. El público los va cobijando, el público los va queriendo. El ídolo es contundente. Cuando la sobremesa se divide, ya no es ídolo. Chávez es esa división. Bueno, según tú, Julio César Chávez no es ídolo. Según yo, es muy complicado decirlo. Yo creo que no lo es. ¿Tú crees que no lo es? Yo creo que no lo es. No alcanzó, no le dio. Es el mejor, kilo por kilo, el de mejores resultados, y eso va a pasar prácticamente con todos los grandes deportistas de México. Ninguno se convirtió en ídolo. Sí, como por ejemplo el caso de Hugo Sánchez, ¿no? Eso quiere decir que no ser el mejor, quiere decir que vas a ser ídolo. Julio César, a veces tengo dudas. Creo que había mucha gente que lo esperaba fuera de los gimnasios, había mucha gente que lo esperaba fuera de los casinos de Las Vegas, los mexicanos llenaban los casinos de Las Vegas para verlos, llenaban el Estadio Azteca. Sin embargo, sí hay algo que no me deja claro. Y bueno, cuando se divide la sobremesa, pues no sé si sea. Muchas gracias, Tlatoni. Muchas gracias a ustedes. Pásate la muy bien. Puedo saludarlos. Ojalá puedas perdonar a Fabricio al final del programa. Pasemos una pausa y regresamos aquí a Lugans Bicentenario. Vamos a esperar afuera. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias a Daniela Ramírez, que dice que el programa está muy bonito, que no le gustan los toros pese a todo. A Jorge Trullano, que nos faltó Carlos Cañas, Zárate, por supuesto, que bueno, ahí hay quienes siguen agregando. Es lo mismo, ¿no? Pero decía Tlatoni, que nos acaba de abandonar, que si se divide la sobremesa... Ya no es. Sí, exacto. Ya se parte, digamos. Ya no cumple el requisito fundamental. Y bueno, Patricia López dice que Julio César Chávez sí es ídolo. Ahí está. Creo que es de los más complicados. Chávez y Hugo son de los más complicados. Yo sigo creyendo que no les dio para tanto. Sí, yo creo que quizás Hugo Sánchez, al contrario, hizo demasiado, ¿no? Es decir, se metió en demasiados temas. Igual Julio César un poco, ¿eh? En su entrada, digamos, su contacto con la política fue bastante desastroso. Y digamos, se pasó de peleas, digamos. Ya en el documental que hizo Diego Luna sobre Julio César Chávez, esa escena donde pierde y llora me parece ya un exceso. Sí, sí, hay muchas cosas que se le editan a esa biografía de Julio César Chávez. Lo que sí es que Fernando Valenzuela, aparte de que fue un ídolo de dos países, de México y de Estados Unidos, y de esa frontera, lo que significa, digamos, la vida en Los Ángeles, México y norteamericanos. Y fue un personaje que me parece, es muy extraño en este caso, si acaso, Enrique Borja, de los que no tuvieron un problema, digamos, de vida sentimental publicada, de un problema de alcohol, un problema de drogas. Siempre fue muy profesional, muy deportista, Fernando, el Toro Valenzuela. Beto Ávila nace el 2 de abril de 1924 en Veracruz. Para imitar a su ídolo, el Pirata Fuente, primero juega fútbol en donde demuestra facultades. Luego, decide inclinarse por el bate y la manopla. Su brillante labor en la segunda base, hace que en 1949, el Indios de Cleveland, lo contrate con el clamor único de las mayores. Beto se dice Bobby desde entonces. En el 54, se convierte en el primer hispanohablante en ganar el champion bat de la Liga Americana, con un punto 354 de porcentaje. Ese mismo año, disputa la serie mundial, pero es barrido por el gigante de Willy Mace. Fue campeón de bateo de la Liga Mexicana, antes de irse al béisbol de las ligas mayores. Él fue el primer pelotero mexicano en ser campeón de bateo en la Liga Mexicana. En una Liga Mexicana que entonces tenía no una limitación de extranjeros, tenía una limitación de mexicanos. El presidente Manuel Ávila Camacho fue el que instituyó el reglamento de futbolistas extranjeros y béisbolistas extranjeros que podían militar. En México, por ejemplo, andábamos y en cualquier calle restaurada nos pasábamos a comer, la gente los saludaba, los tránsitos, los policías. Vaya, yo siento que a mi papá lo querían mucho, vaya. Que es lo que te comenté hace rato, ¿no? Que yo siento que para que una persona sea un ídolo, tiene que atender a la gente, ¿no? Si Beto Ávila es lo mejor al bat, Fernando Valenzuela es el sublime en la loma. El máximo ídolo del béisbol mexicano, veía al cielo antes de retar a los bateadores con su lanzamiento mortal, el screwball. Valenzuela nace en 1960 en un lugar ajeno al mapa geográfico de México, Echowaquila. Nada era, nada es todavía hoy. Cuando uno sale de donde yo salí, Echowaquila, en Sonora, entonces al escoger uno esta carrera tiene que tratar de superarse cada vez más, ¿no? Ya uno tiene que sacrificar muchas cosas, a dejar la familia, a salir. Entonces si uno quiere lograr algo hay que sacrificar algo también, entonces yo siempre estuve tratando de superarme cada vez más. En 1980 llega al Dodgers de Los Ángeles. La contratación es un juego perfecto. Solo en 1981 gana más diplomas que todos los pitchers mexicanos en grandes ligas juntos. Novato del año, Cy Young y ganador de un partido de serie mundial contra el Yankees de Nueva York. Sin olvidar el postre. Ocho blanqueadas consecutivas al comienzo de la campaña. Una hazaña que no ocurría desde 1908. Ahí comienza la Fernando Manía. Un hit social y comercial que abarca México y Estados Unidos. Valenzuela, el toro, el tortilla, el gordo, tuvo la genialidad de dejar a la historia con el bata al hombro. Al Campani, que en paz descanse, me decía, necesitamos un mexicano en los doches que haga impacto. Entonces ellos querían más bien un jugador de cuadro, un jugador o de outfit que jugara todos los días. Pero yo le dije al Campani, le dije, este no va a jugar todos los días porque es piche, pero va a ser impacto. Yo me acuerdo que donde quiera que íbamos, hablaban antes si Fernando iba a pichar en la plaza donde íbamos a ir. Y si decíamos que sí, ponían la fecha y vendían todos los boletos adelantados. Era una locura. El 81 considero yo que fue para mí el año grande en Grandes Ligas. Pero los momentos más importantes en mi carrera, yo considero que fue mi primer juego que inicié en Grandes Ligas. Importante porque logramos el triunfo, hicimos bien las cosas. Por eso considero muy importante mi carrera. A lo mejor si hubieran salido mal las cosas, no hubiéramos seguido teniendo oportunidades. También el juego de la serie mundial es muy importante. Como novato, estar en una serie mundial es lo máximo. Fernando Valenzuela y Beto Ávila superan la frialdad de los números y son guardados en el lugar más caliente. El corazón. Y aquí me voy a balconear. La verdad es que los que nos tocó vivir la Fernando Manía es irrepetible. ¿Qué personaje hace Fernando Valenzuela? Sin demeritar, por supuesto, a Beto Ávila. Pero Fernando Valenzuela es el que sí se lleva el ponche y digamos que junta dos países, ¿no? Que después van a firmar un tratado de libre comercio. Sí, pues todo el mundo de nuestra generación tuvo un amigo panzón al que le decíamos el chowa por Fernando Valenzuela. O después ya de muchas cervezas, si se les hacía el vientre, digamos, flojo, pues era el Valenchelas, ¿no? ¿Quién no tuvo eso? Pero también todos estuvimos practicando béisbol en esos años. Sí, claro, por supuesto. Se hizo una fiebre de eso. Y volteábamos al cielo también. También. A ver qué nos caía. Exacto, y lo que nos cayó no es recomendable. Sí, mejor no, mejor no. No hablemos de ese tema. Y en el Olimpo Mexicano, por supuesto que se incluyen aquí dos deportes a los que tradicionalmente no tenemos gratos recuerdos, pero que las presencias son importantísimas. Es el tenis y el automovilismo y nos hemos encontrado también, digamos, la forma de recordar a los hermanos Rodríguez y a Rafael El Pelón Osuna. Los hermanos Rodríguez, Ricardo y Pedro son los héroes del automovilismo mexicano que a mediados del siglo XX tocaba el cielo de la anhelada Fórmula 1. Ricardo Rodríguez fue el piloto más joven en llegar a la Fórmula 1. A sus 19 años ya era parte de la escudería Ferrari. También es el más joven en ganar una carrera de campeonato mundial de autos esport, o sea, lo que son los prototipos tipo Le Mans y eso. Él la ganó a los 20 años y unos cuantos días. Pedro Rodríguez era tan bueno como su hermano. A los 19 años probó un auto de Fórmula 1, pero no quiso correrlo porque no le pareció suficientemente competitivo. Su debut en Fórmula 1 se prolongó hasta 1963. En su novena carrera de Fórmula 1 él ya gana. Michael Schumacher se tardó 17 carreras en ganar. Arthur Senna se tardó como también 16, 17, menos de 20. Pero Pedro ganó en su novena carrera. Y luego él ganó las 24 horas de Le Mans en 1968, manejando la gran mayoría del recorrido. Lo que los hermanos Rodríguez eran para el automovilismo, Rafael el Pelón Osuna lo fue para el tenis. En 1960, Wimbledon dio a conocer al Pelón Osuna. O mejor, el Pelón trajo Wimbledon al vocabulario del pueblo mexicano, tras imponerse en la final a Michael Davis y Bobby Wilson en dobles. Le consiguieron una beca en la Universidad del Sur de California. Estaba uno de los coaches más importantes en la historia del tenis que ha habido. George Tolley, ahí se puso, George Tolley lo puso a entrenar y un año, un año solamente. Y al término de ese año le dijo, oye, ¿por qué no te vas a jugar Wimbledon? Y es, pues, lógicamente la primera ocasión en que un mexicano llega a una final de Wimbledon. Y ganan ahí el campeonato. Es el único mexicano que ha ganado en singles y en dobles el US Open. Ganó dos veces en dobles Wimbledon. Y es el único latinoamericano en el salón de la fama del tenis internacional. Por si fuera poco, este joven de clase acomodada burló la lucha de clases y se ganó el cobijo del pueblo mexicano. Cuando él cruza del hotel hacia el estadio del Deportivo Chapultepec, los niños lo están esperando para obtener un autógrafo de él. Se voltea y dice, ¿ves a todos estos niños? Son mis hijos. Si no entran ellos, no entro yo. Y entonces la Federación Mexicana de Tennis tiene que tomar la decisión de abrir el portón del camión de servicio y todos los niños entraron corriendo para que Pelón entrara. Y jugó muy a gusto él y gana su primer punto contra Estados Unidos. Una década después, la estrella se apaga de un solo pase. No por un mal revés del Pelón, sino por una dejadita que le dio la vida. Iba rumbo al aeropuerto, resignado a perder el avión. Pero a su llegada, la tripulación y los pasajeros lo esperaban por ser el Pelón. El avión se estrelló contra el pico del Fraile, cerca de Monterrey. El cuerpo del Pelón Osuna llegó al Distrito Federal. Una multitud lo acompañó a Galloso para darle con profundo lamento las gracias por haberse brindado en la cancha. Pocos, contados, tienen el honor de morir haciendo lo que aman. Así terminaron su carrera los hermanos Rodríguez. Ricardo, el menor, se mató en 1962 en la Ciudad de México. Pedro, nueve años más tarde, murió en el circuito Norisring de Alemania. Los fierros son los que fallaron, no ellos. Ricardo conocía la pista de la Magdalena Michuca, la que ahora se llama el hermano Rodríguez. Está a la perfección, él ganó ahí muchas veces, ganó cuatro carreras en un solo día, por ejemplo. Al entrar a la peraltada, la peraltada tenía un bache, uno como bachecito, entonces el bache, en el bache se le rompe la suspensión derecha y lo clava. Lo avienta, no había cinturones de seguridad y lo corta en dos. Pedro corría con Porsche y lo invitan a correr en el Norisring, las 200 millas de la Inter Series. Le ofrecen un Ferrari porque no había oportunidad de preparar su Porsche. Entonces, al llegar justo a la entrada de una curva, que es una S, a la derecha e izquierda, él cuando va a frenar para esa zona, frena y la masa se desprendió. Pero para cuando el auto se incendia, Pedro ya estaba muerto. O sea, chocó a 260 kilómetros por hora de frente contra una balastrada de un puente. Primero Ricardo y después Pedro fueron despedidos por una multitud que les lloró como si sus vidas hubieran sido la peor tragedia. Los Rodríguez, o sea, los Rodríguez eran los atletas de México, eran los más conocidos de México. Cuando murió Ricardo, se le veló en su casa, que era en Polanco, en Calderón de la Barca, ahí a una cuadra de Mazarí. La fila llegaba como a seis cuadras de su casa. Cuando muere Pedro, desde que llega el avión, todo el viaducto estaba lleno de gente que en los pasos a desnivel le aventaba flores al cortejo fúnebre. México los vio crecer, los vio desarrollarse, ganar para México y lamentablemente los vio morir también. No deja de ser singular que dos de los deportes más elitistas le regalaran al pueblo mexicano un trío de campeones que brillaron para opacar incluso lo que estaba por venir. Y en el automovilismo ya no hubo más después de los hermanos Rodríguez. En el tenis sí, Raúl Ramírez, pero me parece que a Raúl le faltó un poco más para poderse convertir en ídolo del tenis mexicano, del deporte mexicano, a pesar de que fue cuarto lugar del mundo. Hacemos una pausa y regresamos con más ídolos, el fútbol soccer, aquí en Lúdans Bicentenario. Raúl Ramírez Y en esta lista caprichosa ni Rafa Márquez, ni Hugo Sánchez, ni Jorge Campos figuran en, digamos, los ídolos indiscutibles del fútbol mexicano. Sí, por supuesto que aquí va a haber tema de discusión y no va a faltar el que diga que a lo mejor Corotemo Blanco también puede aparecer en esta lista de inmortales de nuestro balompié. Una de piratas. Luis de la Fuente nació en Veracruz tres meses antes del ataque de la flota americana del 21 de abril de 1914. Después de los cañonazos, su madre lo llevó a Puebla y luego se hizo a la mar por primera vez. Llegó a España. De vuelta en México, el pirata debutó con el aurrera y pasó a la España. Luis de la Fuente formó el Veracruz en el lugar donde la luna se viste de plata. En 1972 murió el pirata. La causa de la muerte fue un corazón muy grande afectado por el juego, el vino y un alma de marinero. El pirata tiene historias que son extraordinarias y que explica cómo un jugador que era descendiente de españoles es el primer gran ídolo del pueblo mexicano. Porque hacía cosas que seguramente todos deseábamos hacer. El pirata era el extremo izquierdo, era uno de los que ahora se llaman pomposamente el jugador de enganche, antes era el medio de enlace. Era el hombre que creaba juego y lo distribuía entre sus compañeros. Era un tipo que tenía una personalidad muy recia físicamente, dotado también. Y cualquier bronca que se hiciera sobre el terreno de juego, pues él se encargaba de apaciguar los ánimos por la buena o por la mala. Los árbitros le respetaban bastante. Horacio Casarín nació en la capital en 1918. Su padre, un general de división, le enseñó el amor al deporte. Los maristas y las inferiores del Necaxa lo iniciaron en el Catecismo del Balón. ¡Contiendido! ¡Demonios! ¿Qué te has creído que esto es un campo de entrenamiento? Pero viejo, ¿qué daño le hago a nadie? En el equipo de los once hermanos, Horacio se hizo profeta en su tierra. Luego vino el Atlante, el intento con el Barcelona y su queridísimo Zacatepec. Jugó su último partido en la primera división vistiendo la playera del Monterrey, en la noche del 9 de marzo de 1957 en Tampico. Se retiró de 39 años y con 335 goles anotados. Horacio Casarín es un futbolista que viene a darle el sentido de estética que tiene el deporte. Es el tipo que empieza a hacer cabriolas y maniobras en el aire. Viejo, todo aquí yo sin saberlo. Rapacín, ve si puedes. Haz un esfuerzo. Recuerda que eres un Fernández y que los Fernández no se dejan abatir tan fácilmente. ¡Corre, hijo, corre! ¡Gana el partido! ¡Arriba los Fernández, Rapacín! Padre, devuelve usted la vida. ¡Corre, Rapacín! El nieto que todas las abuelas quisieran tener. De niño, Enrique Borja hizo de las calles de la Colonia San Rafael su primera cancha de fútbol. Con sus amigos de barrio creó el Espartac, su primer equipo. A los niños bien portados le salen bien las cosas. Vinieron los Pumas, el gol contra Francia en el 66. ¡No la falles, Borja! El polémico y para algunos doloroso cambio a la América. ¡Pase de Reynoso! ¡Gol de Borja! La despedida contra Pumas, el primer gol contra la universidad. Su andar por el césped fue limpio. Fue ajeno a las expulsiones. Solo vio una tarjeta amarilla. Antes de que existieran las banderitas del Fair Play, ya existía Borja. El yerno que todas las suegras quisieran tener. Era un jugador que no fingía para nada jugadas, muy, muy lejos de Enrique Borja. Estas situaciones teatrales de fingir un pénalty, etc. Era realmente un fuera de serie y lo ha demostrado en su actitud fuera de la cancha. Es decir, la conducta de Enrique Borja se escribe como un extrañísimo triunfo del bien. Soy un agradecido del público. Soy un agradecido de todo lo que me ha pasado en mi vida dentro y fuera de la cancha. Entonces, yo lo único que te digo es que si te pudiera transmitir algo es gracias. Los ídolos escapan a las estadísticas y las anécdotas. Las quiebran por la cintura, cambian el ritmo y se quedan solos frente a gol. Aparte, qué encantadora persona, Enrique Borja. Tania Martínez, muchas gracias. Faltaron ídolos de la fiesta brava. No estoy de acuerdo contigo en los comentarios sobre la fiesta. También Roberto Martínez, Chávez no fue hoy ídolo, pero cómo nos dolió verlo perder. Y Miguel Granados León, ¿por qué no pasamos una pelea de boxeo completa? También puede ser muy interesante. Puede ser. Nos llamó Cristina Saez Tejero. Un saludo a Cristina. Me pregunta por un libro de Víctor Luis González que se llama El mejor lugar del infierno, que es sobre box. No lo conozco, pero recomiendo mucho Las Glorias del Púas de Ricardo Garibay. Alejandro Ramírez de Iztacalco, dice que está muy bien en el programa, que lo está recomendando a todos sus amigos. Ah, muy bien. Esperamos que tenga muchos. Ernesto Contreras, dice, mi ídola es Ana Gabriela Guevara, porque ha puesto el nombre de México muy en alto. Pues bueno. Hay de todo. Se nos acabó el tiempo, ¿tú crees? Pues así es la cosa. Ahí seguiremos platicando de ídolos en la siguiente edición de este tema. Muy bien. Fabricio, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias y recuerden que Canal 22, cultura abierta también al deporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.